Bueno, ¿qué pasa si ese importe de asistencias finales no nos lo da? Eso sería lo normal, que no nos lo diesen. Nosotros al inicio del ejercicio vamos a ir a nuestro almacén y vamos a ver cuántas asistencias tenemos de un producto en concreto. Para cada producto tendríamos que utilizar una cuenta, por ejemplo, mercaderías A, mercaderías B. Imaginaos que en una empresa tenemos bolis pilot y bolis big. Una sería mercaderías A, otra sería mercaderías B, por ejemplo, si nos dedicamos a vender bolígrafos. Mercaderías A, mercaderías B. Cada uno tendría su ficha de almacén, ¿vale? Por separado yo tendría que hacer un recuento de todos los bolis big y el importe total y el recuento de todos los bolis pilot y el importe total. Vale, una vez que yo tuviese las asistencias iniciales de cada tipo de mercadería, al final del ejercicio tendría que hacer otra vez recuento de todos los bolis big y de todos los bolis pilot para ver cuántas asistencias finales tengo después de que ha pasado todo el ejercicio. Y yo he ido comprando, es decir, a mi empresa han ido entrando bolis y también he ido vendiendo. Por lo tanto, de mi almacén han ido saliendo bolis. ¿Cuántos tengo ahora? ¿Cuántos han entrado y cuántos han salido y cuántos tengo ahora? ¿Vale? ¿Cuántos tengo ahora? Serían las asistencias finales. Vamos a ver. Los métodos de valoración de las asistencias. Bueno, nos dicen que las asistencias se valoran a su precio de adquisición o a su coste de producción. El plan general contable establece dos métodos para valorar las asistencias. Antiguamente, igual algunos lo habéis estudiado, había tres métodos, ¿vale? Hay un método, ¿vale? Que es el LIFO que ya no se utiliza, ya no existe, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a centrar en los dos que existen actualmente. ¿Vale? Uno de los métodos de valoración de esas asistencias que tengo en el almacén es el precio medio ponderado, ¿vale? PMP. ¿Y qué es el precio ponderado? Bueno, pues es la medida aritmética de los diferentes precios o costes de las asistencias relacionados con el número de unidades adquiridas o producidas, ¿vale? Es decir, yo tengo, por ejemplo, un... Tengo como asistencias iniciales un boli, imaginaos, ¿vale? Que me cuesta 5 euros, ¿vale? Y otro boli que me cuesta 6 euros, ¿vale? Pues yo voy a valorar esas asistencias al precio medio, ¿vale? Que será 5,5. Es decir, yo tendré que multiplicar, tenemos aquí la fórmula, un boli por 5 euros, ¿vale? Más un boli por 6 euros. Y dividido entre dos bolis, ¿vale? El resultado será 5,5 euros el boli, ¿vale? No lo valoro, las asistencias no las valoro ni a 5 euros ni a 6 euros. Las valoro al precio medio, a 5,5. 5 más 6 y entre dos, ¿vale? 5,5. Eso sería el precio medio ponderado. Bueno, el siguiente método de valoración sería el método FIFO. Significa first in, first out, ¿vale? Primera entrada, primera salida. Este método valora las asistencias que salen del almacén al precio o coste de las que más tiempo han estado almacenadas. Es decir, las primeras que entraron, se presume que las asistencias van saliendo en el mismo orden que van entrando. Bueno, aquí he comido algo, ¿vale? Se presume que las asistencias que van saliendo, que las asistencias van saliendo en el mismo orden que van entrando. Es decir, yo tengo un boli en el almacén que vale 5 euros, ¿vale? Cuando lo compré costaba 5 euros. No tengo un almacén. Hoy voy a comprar otro boli igual, pero este boli hoy me cuesta 6 euros, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo en el almacén un boli a 5 euros, valorado a 5 euros, y otro boli valorado a 6 euros. Si yo mañana vendo un boli, el primero que voy a sacar del almacén es el primero que tenía, que es el boli valorado a 5 euros, ¿vale? Y va a salir del almacén ya no por su precio medio ponderado, sino por su valor inicial, ¿vale? El valor de ese boli, ¿vale? Independientemente del valor del otro, ¿vale? Y siempre va a salir el primero que yo tenía en el almacén, por orden, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto, bueno, pues una especie de dibujo para intentar explicaros lo mejor, ¿vale? Porque si empieza realmente es un poco complicado. Bueno, el precio medio ponderado, imaginaos que yo tengo un almacén y, bueno, pues compro productos, ¿vale? Compro mercaderías. La primera mercadería me cuesta 5 euros, la segunda mercadería me cuesta 4 euros y la tercera mercadería me cuesta, todos son los mismos productos, ¿vale? Es el mismo producto, pero a diferentes precios. Y la tercera me cuesta 6 euros, ¿vale? Cuando yo voy a valorar las mercaderías que tengo en el almacén, yo lo que voy a valorar es la media, ¿vale? Es decir, si yo hago la fórmula, ¿vale? Van a ser 5 euros del producto 1 más 4 euros del producto 2 más 6 euros del producto 3. Entre las 3 unidades, los 3 productos, me da una media de 5 euros. Por lo tanto, yo puedo decir que todo lo que tengo valorado en el almacén es a 5 euros la unidad. Está valorado a 5 euros la unidad, ¿vale? Por lo tanto, 5 por 3 productos que tenga serán 15 euros en total, ¿vale? Llega el momento en el que alguien me compra algo y, por lo tanto, tengo que ir al almacén a sacarlo, ¿vale? Para enviárselo al cliente. Va a salir del almacén independientemente, esto es muy importante, independientemente al precio que yo lo venda, porque yo, claro, tengo que tener un beneficio, ¿vale? Tengo que tener un margen de beneficios y yo lo voy a vender más caro de lo que a mí me ha costado, ¿vale? Pero eso es independiente de mi almacén va a salir el producto, ¿vale? Al precio que yo lo tengo valorado en el almacén. Por lo tanto, si yo de esos 3 productos vendo uno, ¿vale? Voy a sacar uno y va a salir por 5 euros de mi almacén independientemente que yo lo venda a 10 euros, ¿vale? Va a salir por 5 euros de mi almacén, ¿vale? Sin embargo, en el FIFO yo voy a comprar un producto a 5 euros, otro producto a 4 y otro producto a 6. Es el mismo producto, ¿vale? Pero me refiero en veces, el mismo producto le compro un día a 5 euros, otro día a 4 y otro día a 6. Por lo tanto, en mi almacén yo tengo que separar, ¿vale? Los productos por el precio al que me han costado, ¿vale? Uno está valorado a 5, el que compre el primero, vale 5 euros. Se valora a 5 euros, el que compre el segundo se valora a 4, el que compre el tercero se valora a 6. Cuando yo tengo que vender esos productos, cuando vendo esos productos, yo el primer producto que tengo que sacar es el rosa, ¿vale? Porque es el más antiguo, es el que más tiempo lleve en mi almacén, es el primero que he comprado, ¿vale? Esto se utiliza sobre todo para productos perecederos. No tienen por qué ser perecederos, pero sobre todo perecederos. Imaginaos comida, ¿vale? Yo lo primero que saco es lo primero que he comprado, porque además así no se me estropea, ¿vale? Y lo voy a sacar del almacén al precio al que lo compré, ¿vale? Al precio al que lo compré, no al precio medio, ¿vale? Se valora independientes todos estos productos, ¿vale? Bueno, vamos a ver algún ejercicio práctico, ¿vale? Para hacer el ejercicio práctico vamos a utilizar las fichas de almacén. Las fichas de almacén son el instrumento del que se sirven las empresas para conocer el movimiento de las existencias, es decir, sus entradas y sus salidas, detallando su valor. Es importante que se reflejen en las fichas las cantidades de existencias que como máximo o mínimo deben contener en el almacén, ¿vale? El stock máximo, el stock de seguridad y el stock mínimo, que eso lo vais a ver el año que viene en gestión logística, ¿vale? De momento nosotros nos vamos a centrar solamente en valorar las existencias, ¿vale? En los métodos de valoración, ¿vale? Para ello vamos a utilizar una ficha de almacén, aquí os he puesto un ejemplo, pero lo podéis hacer vosotros en una tabla de Excel, de hecho yo os voy a subir una tabla de Excel y una tabla de Word para que uséis, bueno, pues la tabla que más os guste, ¿vale? Bueno, vamos a practicar, que yo creo que lo vamos a entender mejor como un ejercicio práctico. Vamos a ir a la página 171 del libro, ¿vale? Este es el ejercicio que vamos a hacer y nos dice que la empresa JCP-SA presenta los siguientes movimientos de mercancías, ¿vale? Tenemos la tabla de almacén. Lo primero que tenemos que poner en la tabla de almacén, en la ficha de almacén, pues es el artículo, ¿vale? Nosotros en este caso ponemos mercaderías de forma genérica, ¿vale? Si pusiésemos, por ejemplo, bolígrafos, el ejemplo de antes, pues pondríamos bolígrafos BIC, ¿vale? Bolígrafos PILOT, lo que sea, otro tipo, otras marcas de bolígrafos, ¿vale? Y el método de valoración. En este caso vamos a comenzar con el método de valoración del precio medio ponderado, ¿vale? Vamos a ver cómo es, utilizando la fórmula que os he dado antes, la media aritmética. Bueno, nos dice que las existencias iniciales en el almacén son de 2.000 unidades a 5 euros. Fijaos, yo he separado esta tabla en cuatro bloques, ¿vale? Por una parte tenemos la fecha, que el ejercicio como no nos pone fechas, pues he ido poniendo el orden, ¿vale? La procedencia, ¿vale? Si son existencias iniciales, si son compras, si son ventas, si son devoluciones, ¿vale? De momento las devoluciones no las vamos a ver hoy. Y luego tengo tres grandes bloques, las entradas, que son las compras que voy haciendo, ¿vale? Dentro de las entradas tengo tres columnas, unidades que van entrando, el precio al que compro esas unidades y el importe total, es decir, la cantidad por el precio, ¿vale? Tengo otra columna, otro bloque, que son las salidas, se refiere a las ventas, ¿vale? Y tengo lo mismo, la columna de unidades de la cantidad que vendo, que salen del almacén, el precio. No el precio de venta, esto es muy importante, ¿vale? No es el precio al que yo lo vendo, sino el precio al que salen las existencias de mi almacén. Y el importe total, que son las unidades por el precio unitario. Y por último tengo el bloque final, que son las existencias que yo tengo en el almacén, ¿vale? Después de la compra o después de la venta, ¿vale? Y lo mismo, tres columnas, unidades, precio unitario y el importe total que tengo, ¿vale? El importe total sería el final, las existencias iniciales o las existencias finales. Bueno, vamos a comenzar. Nos dice que tenemos en el almacén 2.000 unidades a 5 euros. Bueno, pues vamos a colocar, bueno, pues un 1, las existencias iniciales. Y en la columna, en el bloque de almacén, vamos a decir que en el almacén tenemos 2.000 unidades por 5 euros la unidad, ¿vale? Por lo tanto, en el balance inicial tendríamos existencias por 10.000 euros, ¿vale? Si estos fuesen mercaderías, ¿vale? Que en este caso son mercaderías, no nos traban muchos datos, ¿vale? Tendría mercaderías en el balance inicial por 10.000 euros. La cuenta 300, mercaderías por 10.000 euros. Vale. Ahora comenzamos, vamos a continuar con el libro diario y nos dicen que compramos mercaderías a la empresa JJPSA y compramos 4.000 unidades a 5,75 euros la unidad. Bueno, pues vamos a poner orden 2, procedencia, compras a JJPSA y lo vamos a colocar en la columna de entradas porque es una compra, es algo que yo compro que voy a meter en el almacén, ¿vale? Que voy a llevar en el almacén, por lo tanto, es una entrada a mi almacén, ¿vale? Ponemos la cantidad total, las unidades, ¿vale? El precio unitario, 5,75 euros la unidad y el importe total, ¿vale? El importe total de las mercaderías son 23.000 euros, ¿vale? 4.000 por 5,75 son 23.000 euros. Me he gastado en mercaderías 23.000 euros. Vale. Una vez que han entrado, que yo he comprado mercaderías y han entrado a mi almacén, si antes tenía 2.000 unidades a 5 euros y ahora le añado 4.000 unidades a 5,75, ¿vale? Tengo en total 2.000 más 4.000. Tengo 6.000 unidades y a qué precio estamos utilizando el método de precio medio ponderado, por lo tanto, tendré que hacer la media aritmética, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues utilizando la fórmula que hemos visto antes. 2.000 unidades, que son las que tenía en el almacén, ¿vale? La cantidad 1 por su precio, 2.000 unidades por 5, más las unidades, las mercaderías que compro, 4.000 unidades por 5,75 euros la unidad, y entre la cantidad 1 más la cantidad 2, que es el total de existencias que tengo en el almacén, 2.000 más 4.000, tengo 6.000 en total, ¿vale? Si yo hago esta fórmula, me da un precio medio de 5,50, que si os fijáis, es la media entre 5 y 5,75. Siempre va a depender de las unidades que compré, ¿vale? De las unidades que compré. Se acerca más a 5,75, ¿vale? 5,50 se acerca más a 5,75 porque el peso de las unidades a 5,75 es mayor, ¿vale? Hay más unidades a 5,75 que a 5 euros, ¿vale? Concretamente el doble de unidades, ¿vale? Multiplico la cantidad por su precio unitario y en total, ¿vale? Tengo 33.000 euros de mercaderías. Vamos a la siguiente, al punto 3. Vende mercaderías al vacilo SA, 4.500 unidades a 12 euros la unidad. Bueno, pues pongo orden 3, ventas al vacilo y me voy a ir a la columna o al bloque de salidas porque estoy haciendo una venta. Hay algo que va a salir de mi almacén. En concreto, 4.500 unidades, ¿vale? Fijaos aquí, muy importante. Nos dice que vendemos a 12 euros la unidad. Esto es un dato que os va a dar siempre el ejercicio pero que no nos importa, ¿vale? Mucha gente lo pone mal, ¿vale? Pero una cosa es el precio de venta y otra cosa es el precio al que salen las asistencias de mi almacén, ¿vale? Yo no puedo poner que salen 4.500 unidades a 12 euros porque no están valoradas mis asistencias a 12 euros, ¿vale? Como están valoradas a 5,50 euros salen 4.500 unidades a 5,50, ¿vale? Otra cosa es que yo después cuando haga mi factura de venta pues las venda a 12 euros, ¿vale? Voy a poner en la factura de venta 4.500 unidades a 12 euros, ¿vale? Las tengo que vender más caras del precio al que me costaron a mí, ¿vale? Para tener un beneficio. Por lo tanto, en el bloque de salidas 4.500 unidades a 5,50. En total la multiplicación, 24.750 euros han salido, ¿vale? El importe que ha salido de existencias. Vale, pasamos al almacén. Si yo tenía 6.000 unidades y ahora mismo he vendido 4.500, ¿cuántas me quedan? Bueno, pues hago la resta y me quedan 1.500 unidades a 5,50 euros. En total, 8.250. Pasamos al siguiente punto, 4. Compra mercaderías a JJPSA, 5.000 unidades a 6 euros la unidad. Bueno, nos dice que tiene un descuento comercial del 5% y unos gastos de transporte de 300 euros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues como hemos hecho el precio de adquisición. Cuando hacemos el precio de adquisición de un producto, hacemos exactamente lo mismo. Bueno, entonces, lo primero, compramos a 5.000 unidades a 6 euros. Bueno, pues multiplicamos 5.000 por 6 euros la unidad. Vale, una vez que yo tengo este total, 5 por 6, 30, 30.000. Vale, ahora le voy a quitar el descuento comercial. ¿Cómo hago el descuento comercial? Bueno, pues 5% sobre 30.000, ¿vale? Y le sumo los gastos de transporte, ¿vale? Todo ello lo divido entre 5.000 para sacar el precio unitario, ¿vale? Bueno, igual os parece un poco raro calcular así el precio de adquisición, pero es exactamente como lo hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Hacemos lo primero. Precio de adquisición, 5.000 por 6, ¿vale? Una vez que tenemos el total, que nos han costado las mercaderías, aplicamos el descuento sobre el total, 5% sobre 30.000, ¿vale? Y le aplicamos, le sumamos los 300 euros de gasto de transporte, ¿vale? Total, 5.000 unidades por 5,76 euros la unidad nos da 28.800 euros, ¿vale? Eso es la compra. Y ahora vamos al almacén. Antes tenía 1.500 unidades a 5,50 y ahora le tengo que sumar 5.000 unidades más que he comprado. Por lo tanto, tengo 6.500 unidades, ¿vale? Y tendré que calcular un nuevo precio, ¿vale? Cada vez que hago una compra, tengo que calcular un nuevo precio. No así cuando es venta. Cuando es venta no tengo que calcular ningún precio nuevo en el almacén, ¿vale? Solo cuando compro. Tengo que calcular precio medio ponderado nuevo. Por lo tanto, tengo 6.500 unidades, ¿vale? Y, ¿cómo calculo el precio medio ponderado? Bueno, pues si anteriormente tenía 1.500 unidades por 5,50, bueno, aquí se me ha escapado el punto, ¿vale? Esto es una coma. 1.500 unidades por 5,50 euros la unidad más las que he comprado, las nuevas 5.000 unidades, por 5,76 euros la unidad. Y lo divido todo entre el total de existencias que tengo. 1.500 que tenía más 5.000 que he comprado nuevas, ¿vale? 6.500. El total de la fórmula me da 5,70 euros la unidad. El total que tengo, el importe total que tengo de existencias en el almacén, 37.050 euros, ¿vale? Pasamos al siguiente punto, el 5, vende mercaderías a Claudiasa, 4.500 unidades a 14 euros la unidad, ¿vale? Tiene un descuento comercial de 5%. Volvemos a, os vuelvo a decir, el precio de venta nos da exactamente igual, los descuentos nos da exactamente igual. Esto lo utilizaremos cuando vayamos a hacer la factura de venta. Pero para el almacén nos da exactamente igual el precio de venta. Por lo tanto, yo voy a vender 4.500 unidades o voy a sacar, ¿vale? De mi almacén 4.500 unidades al precio al que tengo esas unidades valoradas en el almacén, 5,70, ¿vale? 4.500 unidades por 5,70 nos da un importe total de 25.650 euros salen de mi almacén, ¿vale? Y vemos cuánto tengo en el almacén. Tenía 6.500 y salen 4.500, por lo tanto, me quedan 2.000 unidades en el almacén. ¿A qué precio? Pues el precio al que lo tenía valorado, 5,70. En total, 11.400 euros tengo en el almacén, ¿vale? Tenía 37.050 y han salido 25.650, me quedan 11.400 euros. Esos 11.400 euros son las existencias finales. Ese dato que nos dan en el ejercicio, ¿vale? Y que nosotros hasta ahora no nos habíamos fijado ni de dónde salía ese dato, ¿vale? Sale de estas tablas, ¿vale? De los métodos de valoración de existencias. Bueno, tenemos las existencias iniciales y tenemos las existencias finales y podríamos hacer los asientos. ¿El asiento de apertura? Bueno, pues en este caso es muy básico, ¿vale? Solamente tendría que dar de alta las existencias iniciales que eran 10.000. Si os fijáis, 2.000 por 5, 10.000. Es lo que tengo el 1 de enero y, bueno, eso lo he llevado a capital social. Y a 31 de diciembre tendría que hacer la regularización de existencias. Lo primero, dar de baja las existencias iniciales, las 10.000, ¿vale? Voy a cerrar la cuenta de mercaderías. La doy de baja, ¿vale? Contra la variación de existencias de mercaderías, contra la cuenta 610. Y posteriormente tengo que dar de alta las existencias finales. ¿Y cuáles son las existencias finales? ¿Cuánto es lo que yo tengo en el almacén a 31 de diciembre? Bueno, pues son 11.400. Esto es lo que me queda. He ido a hacer el recuento y esto es lo que me queda después de haber comprado y vendido mercaderías. Me quedan 11.400 euros. Por lo tanto, 11.400 euros doy de alta a final del ejercicio, en la cuenta de mercaderías, ¿vale? Contra la cuenta de variación de existencias de mercaderías que aquí me he colado y no he puesto la cuenta 610. ¿Vale? Este sería el primer método de valoración de existencias. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a, con el mismo ejercicio, vamos a pasar al método FIFO. Bueno, para ello, pues os he puesto otra ficha de almacén, ¿vale? Y vamos a ir viendo poco a poco los mismos movimientos, ¿vale? Vamos a ver. El primer movimiento, las existencias iniciales en almacén son de 2.000 unidades a 5 euros la unidad. Estamos, acordaros, en el método FIFO. Primera entrada, primera salida, ¿vale? Por lo tanto, vengo al almacén y le digo que tengo 2.000 unidades a 5 euros la unidad. En total tengo 10.000 euros, ¿vale? Exactamente igual que en el ejercicio anterior con el precio medio ponderado. Vamos al siguiente movimiento, compra de mercaderías, JJP. 4.000 unidades a 5,75 euros la unidad. Bueno, pues orden 2, compra JJP, entradas, es una compra, voy a entradas, ¿vale? Algo está entrando en mi almacén. Pongo 4.000 unidades a 5,75 euros la unidad. Por lo tanto, estoy comprando en total 23.000 euros o me estoy gastando 23.000 euros en estas mercaderías. Pasamos a la parte del almacén. Como os he dicho antes, con el método FIFO se valoran las existencias a su precio de compra. Entonces, yo en el almacén tengo que reflejar que tengo 2.000 unidades a 5 euros y tengo 4.000 unidades nuevas a 5,75. En este caso, no hago precio medio, ¿vale? No hago la media de los precios. Cada cantidad se valora a su precio de compra, ¿vale? Tengo 2.000 unidades a 5 euros y tengo 4.000 unidades del mismo producto a 5,75, ¿vale? En total tendría 33.000 euros. 23.000 más 10.000, 33.000 euros, ¿vale? Sería lo que tengo en el almacén. Vamos al siguiente movimiento. Vende mercaderías al vacilo, 4.500 unidades a 2 euros la unidad. Bueno, pues vamos a la columna de las salidas. Vendemos 4.500 euros. Y yo en el almacén, si os fijáis, tengo 6.000 en total. Claro, claro, pero yo tengo que vender cada unidad a su precio. ¿Y qué vendo? ¿Qué empiezo a coger? ¿Qué empiezo a sacar del almacén? Pues lo primero que tenía, ¿vale? Primera entrada, lo primero que entra es lo primero que sale. Por lo tanto, yo lo primero que tenía en el almacén eran 2.000 unidades a 5 euros. Pues es lo primero que voy a sacar. 2.000 unidades a 5 euros. Ya, pero me está comprando 4.500, no 2.000, ¿vale? Pues estas, las 2.000, las he sacado todas, ¿vale? Ya no me queda ninguna, pues voy a empezar a tirar de las 4.000 unidades a 5,75 euros la unidad. Ya he sacado 2.000, me faltan, para completar los 4.500 unidades, me faltan 2.500 unidades. Entonces, se lo resto a las 4.000 unidades que tengo a 5,75, ¿vale? O sea, que saco del almacén 2.000 a 5 euros y 2.500 a 5,75. En total, estoy sacando las 4.500 unidades, ¿vale? Una vez que he sacado estas unidades, ¿cuántas me quedan? Bueno, pues a 5 euros no me queda ninguna, las he sacado todas, las 2.000 y a 4.000, y a 5,75 euros, perdón, ya no me quedan 4.000. Me quedan 4.000 menos 2.500. Por lo tanto, me quedan 1.500 unidades a 5,75 euros la unidad, ¿vale? En total, 8.625 euros, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente movimiento. 4. Compramercaderías a JJPSA, 5.000 unidades a 6 euros la unidad, ¿vale? Descuento comercial de 5% y gastos de transporte de 300 euros, ¿vale? En este caso se hace exactamente igual que en el caso anterior, el precio de adquisición, 5.000 por 6 euros, 30.000 euros. A esos 30.000 euros le quinto el 5% de descuento, ¿vale? Y le sumo los 300 euros. Bueno, eso sería el precio total. Pero como tenemos que sacar el precio unitario, lo voy a dividir entre el número de unidades, 5.000, y me da 5,76 euros la unidad, ¿vale? Eso es lo que compro. Perfecto, ¿vale? Ahora me voy al almacén. Tenía hasta este punto, hasta este punto 4, yo tenía 1.500 unidades a 5,75 euros la unidad. Y ahora tengo que añadir al almacén 5.000 unidades a 5,76, lo pongo debajo, ¿vale? Porque el día que tenga que vender voy a empezar vendiendo las unidades a 5,75 euros, ¿vale? Lo pongo debajo. Acordaros siempre, primera entrada, primera salida, lo primero que entra es lo primero que va a salir del almacén, ¿vale? Y cada cosa valorada a su precio, no como en el precio medio ponderado que hacemos una media del precio. Vale, vamos al siguiente movimiento y último. Vende mercaderías a Claudiasa, 4.500 unidades a 14 euros. Descuento comercial de 5%. Acordaos que en las ventas nos da exactamente igual el precio de la venta, ¿vale? Lo que nos importa es el precio al que salen del almacén y salen al precio al que están valoradas las existencias en el almacén, ¿vale? Por lo tanto, estos 14 euros los podría tachar igual que estos 12 euros, ¿vale? Vamos al punto 5, ventas y lo colocamos en la columna de salidas, ¿vale? Es algo que va a salir de mi almacén. 4.500 unidades. Yo tengo 1.500 a 5,75 y 5.000 a 5,76. Bueno, pues voy a empezar sacando las de 5,75. Las 1.500. Saco las 1.500 a 5,75 y como me están comprando 4.500, tengo que empezar a tirar de las 5.000 a 5,76. ¿Vale? Pues tengo que coger para completar el pedido 3.000 unidades. 3.000 unidades a 5,76 euros la unidad. ¿Vale? Una vez que he sacado todas esas existencias, tengo que valorar cuántas me quedan, cuántas existencias, cuánta cantidad de existencias me quedan y a qué precio. ¿Vale? Bueno, las 1.500 a 5,75 euros las he gastado todas, las he sacado todas. Y de las 5.000 unidades restantes, a 5,76 euros, he sacado 3.000. Por lo tanto, me quedan 2.000 y me quedan a 5,76 euros. ¿Vale? Es decir, me quedan en el almacén 11.520 euros al final del ejercicio. Después de haber comprado y vendido mercaderías, en el almacén tengo 11.520 euros. Y vemos el asiento. Bueno, el asiento inicial, el asiento de apertura, 10.000 euros, doy de alta las mercaderías iniciales. Y a 31 de diciembre doy de baja las existencias iniciales, lo primero, por 10.000, contra la cuenta de variación de existencias. Y doy de alta las existencias finales, que son 11.520, ¿vale? Contra la cuenta de variación de existencias de mercaderías. Y si os fijáis, hemos hecho el mismo ejercicio con los dos métodos, ¿vale? Con el precio medio ponderado y con el FIFO. Si os fijáis, haciéndolo con el precio medio ponderado, al final del ejercicio, mis existencias estaban valoradas en 11.400. Sin embargo, haciendo la ficha de almacén con el método FIFO, mis existencias están valoradas a 11.520. Están valoradas a una cantidad mayor. Por lo tanto, a mí me conviene utilizar, en este caso, el método FIFO, ¿vale? Están valoradas a una cantidad mayor.